Haber una apropiación del Centro de Estudiantes porque es la herramienta que tenemos todos desde cualquier secundario que pueda tener un Centro de Estudiantes y por eso últimamente también está surgiendo la necesidad de crear Centro de Estudiantes en todos los colegios porque se está viendo que justamente son los espacios para desarrollar sus reclamos y desarrollar sus ideas. En Argentina el activismo estudiantil en las universidades cuenta con una importante historia de lucha. Los jóvenes organizados reivindican el compromiso de sus compañeros pasados y continúan su militancia con una mayor participación en la sociedad. Veamos. Inspirados en sus referentes políticos y sociales, en las luchas históricas y sus conquistas, en alcanzar una sociedad más justa, con igualdad de derechos y oportunidades, los jóvenes se organizan en las universidades para conseguir una educación para todos y debatir distintas problemáticas sociales. Y los estudiantes logran imponer los principios reformistas. Autonomía universitaria, co-gobierno estudiantil, libertad de cátedra. Ese conjunto de medidas dan un gran impulso a los altos estudios en la Argentina y facilitan el ingreso de nuevos sectores sociales a los niveles superiores del sistema educativo, antes reservados a las clases dominantes. «Toma la voz, dame la voz, dame laadí, ¡por el нормально, el supre tuyo!» En la madrugada del 17 de septiembre, hombres fuertemente armados entraron a mi casa, venían a buscar a un estudiante del secundario. Sabían muy bien que yo era un estudiante secundario. Y ahí nos llevan a lo que después, con mucho tiempo después, supe que era el Pozo de Arana. Una realidad donde las libertades individuales no se vinculen al egoísmo, sino precisamente a la expresión colectiva y a que todos, cada uno, aportamos al conjunto. Estamos hablando realmente de muchos pibes haciendo política. Me parece muy cursi decir que uno milita para cambiar el mundo, pero básicamente es así, uno milita para cambiar el mundo. La política es de todos y es para todos y la hacemos nosotros. Y si vos querés cambiar la política, tenés que hacer más política, pero distinta. La política es de todos y es para todos y es para todos y es para todos y es para todos.